Es noche de viernes, víspera de quincena y además, hea del amor y la amistad. Razones suficientes para que la concurrencia aumente en los restaurantes de la ciudad, pero en los cangrejales, todavía más. Pues coincidencialmente, esta es la noche previa al inicio de la veda. Tal y como lo informa Joani Yescas, una turista cuencana que celebró San Valentín en este cangrejalle. Y obviamente porque ingresan en veda a partir del 15 de febrero hasta el 15 de marzo, entonces aproveché para disfrutar esta delicia guayaquileña. Y que una vez que los amantes del cangrejo rojo se enteraron que con la firma de un acuerdo ministerial, la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, dependiente del Ministerio de Producción, adelantó el primer periodo de veda del crustáceo, que desde hace siete años solía ser todo el mes de marzo, cambiaron el menú de la cena del 14 de febrero, como hizo Sergio. Porque después hay que esperar bastante tiempo y uno sin cangrejo no puede vivir tampoco. Pese a ello, las autoridades esperan que todos los ciudadanos respeten este periodo de veda de un mes, hasta el 15 de marzo, que servirá para que la especie se reproduzca. Caso contrario, recuerda que la sanción para quienes se respeten la veda es de dos a diez salarios básicos unificados, es decir, entre 800 y 4 mil dólares, precisó el Instituto Nacional de Pesca. Se va a esperar y se va a extrañar al cangrejo. Dora come todas las semanas en el mismo cangrejal. Para ella es realmente un sacrificio tener que un mes esperar. Por eso dice que el 16 de marzo, allí mismo estará. Después del 15 de marzo la gente puede venir a disfrutar de su cangrejo. Aquí estamos a la orden. La otra veda, que no es por reproducción sino por muda, será del 15 de agosto al 15 de septiembre. Luisa María Heredia, 24 horas.